Continuamos con el curso de Python y esta vez vamos a ver el último de los números que normalmente somos capaces de poder llegar a manejar directamente dentro de Python que se denominan los números complejos. Entonces, ¿qué es un número complejo? Bueno, pues un número complejo, veis por aquí en la página de la Wikipedia, es un número que va a tener principalmente dos partes, ¿vale? Va a tener una parte que sería la parte real, ¿vale? Y luego va a tener otro que se denomina la parte imaginaria. Entonces, es un tipo de número un poquito más especial, os lo coloco aquí en el código. Normalmente siempre vas a tener que un número complejo, va a tener una parte real y una parte imaginaria como tal. Claro, y me preguntarás, ¿y por qué tiene dos partes, no? Bueno, claro, hasta ahora nosotros vamos a ser capaces de poder manejar lo que serían números de tipo float, ¿no? Que serían números con decimales. Pero hay algunos números que tú quieres llegar a representar, que no se pueden llegar a representar con esto, sino que tienen que tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué es la parte imaginaria? La parte imaginaria es que hay números que no se pueden representar de esta manera que hemos dicho con el float. ¿Cómo, por ejemplo, puede ser la raíz cuadrada de menos uno? Claro, tú una raíz cuadrada de un número como cuatro, pues eso, el resultado es dos y no tienes ningún tipo de problema. Pero raíces cuadradas de números negativos es algo un poco más complicado a la hora de poder llegar a hacerlo. Son cálculos que se pueden hacer a nivel matemático y que se pueden llegar a dar y, evidentemente, si tú quieres hacer una representación matemática de una determinada variable de este estilo, tienes que ser capaz de poder llegar a definirlo. Entonces, evidentemente, va a tener siempre una parte compleja, un número complejo, va a tener siempre una parte real, una parte imaginaria. ¿Cómo vamos a ser capaces de poder nosotros llegar a hacer esto? Pues vamos a intentar hacerlo a través de la función complex, que estaríais viendo aquí, donde tiene dos parámetros de entrada esta función. La primera parte de la función sería la función donde estarías pasando el número real, y la segunda estarías pasando el número imaginario, ¿vale? Entonces, el número imaginario sería como este número b, porque el cual se supone que tú multiplicarías la raíz cuadrada de menos uno. Entonces, por ejemplo, si tuvieses un dos, pues sería dos por la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Por poner un ejemplo. En este caso, simplemente al colocar uno, sería simplemente la raíz cuadrada de menos uno y ya estaría hecho. Y luego, simplemente, cuando vas a imprimir este número complejo, pues efectivamente te lo colocaría de esta manera, que sería como dos más uno j, ¿no? Sería más o menos j, sería como este variable i que nosotros tendríamos configurado en este caso. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, este número de tipos complejos no es muy habitual utilizarlos normalmente en el apartado de programación estándar, pero como ya sabéis que Python se utiliza mucho para cálculo de tipo científico, es esencial que este tipo de variables tengamos presentes y están presentes dentro de nuestro sistema y, evidentemente, podamos declarar variables para poder guardar esos valores y realizar luego cálculos sobre ellos. Así que nada, espero que os haya gustado esto. Luego, en los siguientes vídeos, empezaremos a ver el uso de los operadores para que veáis el tipo de operaciones que nosotros podemos realizar con estos determinados números que nosotros habíamos visto más o menos hasta ahora. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!